Esto nunca me había pasado antes, pero si bien el tema no siempre ha despertado la curiosidad de todo el mundo, o al menos no lo suficiente como para indagar de manera más profunda, hace unos días decidí que sería interesante revisar el árbol de sucesos que dio vida a la comunidad que hoy conocemos como Furry. Si bien yo pensaba que no había tanto que desentrañar de este suceso, estaba muy equivocado. A más retrocedía en el tiempo, para responder algunas preguntas, surgían más y mucho más interesantes. ¿Por qué gente comenzó a llamarse Furry? ¿De dónde salió esa idea? ¿Tenían otras ideas para otros nombres? ¿De dónde surge la dinámica? ¿Desde cuándo? ¿Por qué el ser humano lo inventó? Si no se hubiera inventado el concepto Furry, ¿existiría algún otro? ¿Fue casualidad todo esto? ¿Fue planeado? ¿Fue un número pequeño en la ecuación que ocasionó todo esto? Esta y muchas otras preguntas que honestamente me hicieron buscar y encontrar información que muy posiblemente solo verás aquí. Y que a más avance este video, más extraño e interesante se pondrá. Mi nombre es Wolfhug, y así fue como nació el concepto Furry. Durante mucho tiempo, la comunidad Furry fue de las comunidades más acosadas de todo internet. Sin embargo, no ha hecho más que crecer de manera descontrolada desde 1980. Pero antes que nada, ¿por qué existe el Furry fandom? Esta es mi investigación y lo más amplio y resumido que puedo mostrarles. El ser humano desde el principio de los tiempos siempre ha visto a ciertos animales como un símbolo de poder. Y eso no es reciente. Incluso en la época de los cavernícolas ya se veían dibujos de animales. Personas peleando contra ellos. Largo de mi patio, carapija. O estando en paz con ellos. Esto nos cuenta una historia del cómo el ser humano iba evolucionando. Sobre todo con sus relaciones con los animales. Imagina que en esas épocas había peleas entre tribus. Pero no solo existían las personas. Los problemas no se reducían a dos tribus en conflicto y ya. También habían poderosísimos animales. Es por eso que mientras otras civilizaciones se limitaban a usar a los animales que podían cazar como alimento. Otras civilizaciones los usaban como una forma de atemorizar a los demás. Y oye, ¿quién nos culparía? Si de pronto el enemigo con el que vas a pelear se está estrenando su nueva piel de tigre. Yo tampoco querría meterme con él. También acabaré contigo. Esto es por mi hermano. De cualquier manera, los animales se convirtieron en un símbolo de poder absoluto. Belleza, pureza y nobleza. Tras pasar los años con la evolución de la humanidad y sus armas, los animales más que un símbolo de grandeza se convirtieron en un símbolo de moda. Esto para conseguir pieles que presumir, cornamentas para hacer joyas, cazadores atrapando animales y vendiéndolos, definitivamente más que una necesidad se había convertido en una moda. Afortunadamente, no todos pensaban igual. A pesar de que aún faltaba mucho para que existiesen las primeras animaciones, ya había personas estudiando a estos animales. Y muy de cerca. Dibujándolos y creando historias maravillosas. Y así, creando los primeros cuentos y o análisis relacionados a los animales. Esto de parte de varios países en su momento. Con los años, algunos de estos cuentos llegarían a volverse los más famosos e icónicos de la historia en la literatura. Sí. De hecho, cuando llegaron las primeras animaciones, no había nada más exitoso que ver animales divertidos hablando e interactuando como personas. Era como darles la habilidad de comunicación de los humanos y a partir de esta, era como si fueran exactamente iguales a nosotros. Después de todo, lo único que más nos diferencia es la habilidad de comunicación y la habilidad de traspasar conocimientos entre generaciones. Desde los primeros shows animados, sería que comenzarían a surgir los primeros fans de la ciencia ficción de animales y animales antropomórficos. Gerard Hill Dinosaurio por Winsor McCay en 1914. Este fue considerado el primer largometraje animado de la historia. ¿Y adivina qué? Se puede considerar furry, pues en dicho largometraje se muestra un dinosaurio. Debido a que este es un personaje animal con personalidad y que es capaz de entender el lenguaje humano, se puede considerar furry. Así que Winsor McCay no fue un furry, pero sí inspiró a miles a crecer una temática de animaciones con animales y personalidades muy amplia. De hecho, un dato curioso sería que en el mismo año de 1917, esta vez en Japón, fue creado el primer, en este caso, cortometraje de anime. Esto por Junichi Kouchi. Este no tenía nada que ver con animales, según yo, pero lo agrego como dato interesante. Aquí, de hecho, hay una lista de los primeros corto y largometrajes y sus fechas. Aunque no tenían una temática furry como tal, eran importantes para el inicio del desarrollo de las animaciones. Oswald, el conejo afortunado, sería el primer cortometraje distribuido de Disney. Esto en 1920 aproximadamente. Tan solo unos años más tarde llegaría su primera película ya a color y con bastantes más animales implicados. Blancanieves y Los Siete Enanos, de 1937. De hecho, en orden cronológico, tenemos películas dedicadas exclusivamente a animales con características furry. Dumbo en 1941, Bambi en 1942, otra serie, Saludos Amigos, de 1943, con de hecho ya personajes 100% furry. Los Tres Caballeros, 1945. Música Maestro, 1946. Sleepy Hollow, La Dama y el Vagabundo. 101 Dálmatas, El Libro de la Selva, Robin Hood, Los Rescatadores, El Zorro y el Sabueso, Oliver y su Pandilla, El Rey León, Brother Bear. Y la lista sigue y sigue. Es como si se hubieran dado cuenta de que esta temática vende y desde hace mucho. Al mismo tiempo, los animales, a final de cuentas, son nuestros únicos compañeros de planeta en este frío e intrigante universo. Son lo único que tenemos y ni siquiera los conocemos del todo. Así que yo creo que es normal sentirse fascinado por otras formas de vida. ¿O me equivoco? Pero volviendo al tema, después de esto, tras unos años de que varios anime vieran la luz, nuevas caricaturas e incluso ya películas animadas, solo faltaba una cosa. Y para ello aún era necesario que se inventase algo más. ¿Puedes adivinar qué era? Solo faltaba el Internet. Que vería la luz por primera vez en 1982. Pues fue cuando Apparnet adoptó el protocolo TCP barra IP. En aquel momento, nació Internet. Tras unos pocos años de evolución del protocolo, ciertos grupos de personas explotarían este medio para encontrar a otras personas con hobbies similares. Es entonces que en 1986 ocurre la primera reunión furry, dentro de una convención de ciencia ficción en San Francisco, Estados Unidos. Tras el éxito que tendrían estas reuniones furry durante los siguientes años, finalmente en 1989, aparece la primera convención furry autónoma, llamada Conference. Y esta sería la apertura que daría inicio directo al fandom que tenemos hoy. Pues siete años después, el éxito de Conference y las convenciones relacionadas, no harían más que, y escúchenme bien, triplicar el número de convenciones furry. Y duplicar por lo menos la cantidad de asistentes a estas. Pero, ¿qué más faltaba para acabar de darle una explosiva exposición al furry? ¿Puedes adivinar? Muy fácil. Eso era YouTube, nacido en 2005, año en que se publicarían los primeros videos de la ya existente convención llamada Antrocon. Posteriormente, y con el éxito de YouTube, la comunidad furry crecería a su lado. A su vez, el lobo se convertiría en la especie ícono de la comunidad. Creo que yo debería ser el animal más popular en el furry fandom. Yo seré el primero de ahora en adelante. Odio que hablen cuando interrumpo. 10 años después y a finales de 2015, yo me haría furry. Lo vería por primera vez en YouTube. Por esas fechas de 2015 y 2016, iniciarían muchos furtubers, o youtubers furry, a crear contenido. En 2017 sería cuando yo abriría este canal. Sí, el día de San Valentín. Pero no sería hasta 2019 que comenzaría a subir contenido de manera más continua. Para finales de 2020, la comunidad furry hispanohablante comenzó su crecimiento más grande en la historia. Pueden culpar a la pandemia. Pero fue genial. Muchos internautas empezaron a llegar. Y yo, como creador, me percaté de esto. Y es que el crecimiento era más que notorio. Ya era el momento. Era momento de nuestra generación. Ahora, si volvemos a algunos años atrás, recordarás que mencioné que en algunas culturas antiguas usaban a los animales como símbolo de poder, ¿verdad? Posiblemente ya sabiendo todo esto, no te sorprenderá saber que también para la moneda del Imperio Romano se usaban animales como modelo. Todo esto por allá de los años 300. Afortunadamente, aquí tengo un ejemplar que un amigo me hizo llegar como regalo. Bueno, este y otros. No es sorpresa que por la edad de esta moneda, presenta un desgaste más que claro. Pero es genuina y en dicha descripción relata épocas entre los años 330 y 340. Una moneda del Imperio Romano la cual muestra un lobo. Aunque puede que por el desgaste tengas que usar un poquito la imaginación. El punto es que está ahí. El aprecio y la admiración por los animales nos sigue desde las primeras generaciones hasta las actuales. La numismástica es algo bastante interesante. En estos casos, con ella podemos mojarnos en el pasado que crearon nuestros antepasados. Y bueno, hablando de épocas antiguas, entre cierto periodo de tiempo, llegaría también uno de los primeros zólogos reconocidos. Su nombre era Aristóteles. Nacido en el año 384 a.C. Todo esto demuestra que la curiosidad y la admiración del ser humano por los animales data desde el principio de los tiempos. Y las pruebas creo que son más que claras, pues las hay de sobra. Entonces, realmente, aunque no existiera el furry como tal, eventualmente habría salido un fandom muy similar con otro nombre. Todo era cuestión de tiempo. Pero, ¿qué tanto ha cambiado el furry fandom desde que comenzó a día de hoy? Deja que te cuente. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería mucho menos si le faltase una gota. Con la llegada de personas nuevas al furry, hubieron nuevos aportes. Creatividad que rebasaría los límites y que lo cambiaría todo para mejor. Una cantidad mucho mayor de ayuda para refugios de animales, especies en peligro y muchas cosas increíbles. De cierta manera, el fandom también generó muchos empleos. A muchos nos ayudó a abrir nuestra mente y entender la variedad de pensamientos que envuelven a esta comunidad y al mundo. La vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar. El furry hoy en día no solo te da la oportunidad de conocer a gente increíble de todas partes del mundo, sino que también nos da la oportunidad de ser más creativos y apoyar a aquello o aquellos en quienes creemos. Que si tiene cosas malas, dramas, chismes, gente tóxica, hay de todo. Pero yo, yo no estoy aquí por lo malo. Yo estoy aquí por lo bueno, por aquellos que admiro y aprecio. Ya que el resumen más aclamado de la historia es que no hay nada de raro ni malo en sentirse identificado con un personaje inspirado en algo que el ser humano ha admirado desde el principio de los tiempos. Porque no hay nada más hermoso y gratificante que poder ser tú mismo. Sentirte libre de mostrar quién eres y quién quieres ser. De rodearte de aquellos que comparten contigo lo que completa tu vida y la hace disfuncionalmente perfecta. De poner tu canción favorita, ver las estrellas junto a una fogata y empaparte de los recuerdos que forman parte de tu historia. Y de lo que será. Porque la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Así que dime, ¿tú quién quieres ser? Porque yo soy Wildhug. Y como dije antes, todos somos dueños de nuestro futuro. Así que futuramente y para siempre, que viva el Furry Fandom. No olvides dejar tu like para que YouTube recomiende el video, pero solo si quieres. Tampoco olvides comentar, la evolución del Furry comenzó en mí y dejas que tu predictor termine la oración. Si estás en PC, inventa algo. Los que lo hagan tendrán un corazón en su comentario. Mi nombre es Wildhug. Adiós y nos vemos hasta la próxima, amiguito mío. Por cierto, ¿quién en la segunda parte? ¡Música! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!